Viajo hasta el mar en mi canoá, atravieso todo el litoral, como el andar de Camalotán. Piedra de luz, perfuma el ámbar, puente azul de las grisinas, todo el sausal va quedando atrás. Cebos, lirios, toda razón y el pesar del corazón. Y el delta llega, aire puro, dorado de luz, dorada luz. Y el delta llega, aire puro, dorado de luz. Y dorada luz. La, 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 la. Y el delta llega, aire puro, dorada luz. Vai, vai. Ua, uu, uu. Vai, vai. Ua, uu. Vai, vai. Ua, uu. Uu, uu. Uu, uu. Uu, uu. Uu, uu. Uu, uu, uu. Uu, uu, uu.